Bueno, por cierto, por primera vez expertos internacionales en temas de construcción reconocieron tres proyectos en Guatemala, los cuales cumplen con los requerimientos globales que les permiten en su categoría a nivel internacional. Hay 20 obras participantes este año en el premio. Cada una de las 20 obras está encasillada en una categoría, cuatro categorías, vivienda, edificación, espacios colectivos, infraestructura. Y para cada una de esas categorías se valoran tres criterios. Accesibilidad, sostenibilidad y, le llamamos, innovación y valor social. Entonces, por ejemplo, en Guatemala y en el mundo, en concreto, es el producto más consumido por el ser humano después del agua. O sea, tiene un impacto importante. En Guatemala, el concreto es un producto que todavía tiene mucho por desarrollarse. Gracias.